aquí me encuentro a la mitad del bloque para abajo aquí hay más guilas y para arriba también hay guilas y pink ladies deje les muestro este bloque de abajo para que vean también ya le pusieron el plástico así tiene del que no drena el agua aquí hay charcos de agua ya es lo que no me gusta de este plástico pero bueno ahí está para que vean este bloquecito cómodo también ya está entrando en color ahí está ya está cerca la pizca hay lugares que ya andan cosechando las huertas nuevas las huertas modernas donde hacen mejores descuetes pues ya andan cosechando pero aquí yo creo que la próxima semana a unos 5 o 7 días 8 días máximo por ahí también estarán cosechando manzanas aquí en este rancho esta compañía donde trabajo yo pueden apreciar son arbolitos un poco más chicos son un poco más grandes igual porque vean aquí también está más verde aquí se puede apreciar apenas están entrando en color éstas muchachos así va el proceso de inauguración de las manzanas guilas pero la próxima semana ya tendremos más o habrá más más fruta madura bueno que este árbol ya tiene buenas para comer este es uno de los mejores bloques de guilas que tienen aquí en este rancho como pueden apreciar y hay una que otra es buena para comer maduras ya pero la parte de en medio tan todavía muy verdes solamente las de arriba donde les llega el sol más directo son las que tienen más color ahí se aprecia la parte de arriba así como pueden apreciar tiene extender del plástico blanco del que se filtra el agua se drena muy bien chéquenle de todas estas ramitas que están buenas ya tienen un buen color este lado pero es solamente la parte de aquí abajo ahora les muestro más arriba para que vean que más arriba ya está un poco más verde aquí se puede apreciar este árbol esta rama está la fruta más verde recuerden que éste es a color por eso no está pareja pero como pueden apreciar aquí la fruta está más chiquilla aparte de arriba no se alcanza a ver a ver bien este árbol tiene fruta chiquilla estos también esta área de aquí no crecieron mucho no sé por qué qué pasó pero como este árbol este sí está medianón pues así está este bloque muchachos vean todos estuvieron así parejitos pero para eso hay que hacer un descuarte parejito parecido como este de aquí parejo en todo y bueno pues eso no se hizo lo pueden apreciar aquí chequen el dato estamos a la mitad del bloque hacia aquí es hacia arriba para que quede la parte de abajo ahí es donde siempre comienzan a piscar ahí vienen hacia acá y el final es hacia arriba para que vean que casi está un poco parejo les voy a mostrar un poco acá de este set son diferentes sets donde andamos para que vean que pues está parejo y el color también otra línea por la parte del medio hay uno que otro árbol aquí arriba de estos que tienen más verde pero unos cinco o seis días cuando comienzan la piscar empiezan abajo tardan en llegar aquí uno o dos días ya está más madura la parte de arriba así es como está este set déjenles muestro otro aquí es la mitad que vamos hacia acá ahí están las pin ladies vamos a cortarles el sacate también porque como pueden apreciar ya está muy grande antes de que comience la cosecha chequense este otro set de este lado donde no hay plástico así es como se ve la parte donde les pega el sol y la parte de atrás donde no les da el sol así es como se ve vamos a la parte de en medio así se ve hacia abajo como cuando vas bajando como pueden apreciar este set tiene más verdes o se ven más verdes chequense este árbol pero para la próxima semana ya tendrán más color ya que las noches ya son frescas el día hace calor ahorita aproximadamente la temperatura está entre 85 86 grados Fahrenheit una temperatura agradable ahora está chequense el dato pues mis amigos estas son las guilas de este rancho donde yo trabajo que próximamente estarán cosechando la próxima semana por ahí por el miércoles o jueves así es que pues ahí les dejo estas imágenes este videito espero que les haya gustado recuerden los veo en el próximo